Hoy hemos preparado esta cajita para Halloween ¿Qué es lo que habrá dentro? ¡Ahhh! ¡Qué asustado! Esto es lo que vamos a preparar para asustar a todos nuestros amigos ¡No te vayas que ya empezamos! Vamos a necesitar, por supuesto, una cajita de cartón Un trocito de cartón que sea más pequeño que el fondo de la caja Cartulinas en naranja y en negro Y también papel de seda color naranja y color negro Confetti especial de Halloween si consigues Algunos adornitos de Halloween como corazones, aromitas Golosinas de Halloween, todo lo que encuentres Un trozo de cinta y un par de banditas elásticas Lo primero que haremos será preparar la cajita Como ves, esta se abre así Y tiene después dos pestañitas dentro que le vamos a cortar Según el tipo de caja que tengas, vas a tener que prepararla de alguna manera especial Tiene que tener una tapa que encaje perfectamente y no se abra con fácil Entonces ahora, lo que voy a hacer Queda así al cerrarla La voy a decorar por dentro con esta cartulina en color naranja La pondremos así Todo alrededor y en el fondo Y también en la parte de dentro de la tapa Así es entonces como nos va a quedar Y ahora entonces tomaremos el trocito de cartón Como te decía, tiene que ser más pequeño que la base de la caja Por lo menos un centímetro todo alrededor más pequeño Y lo vamos a forrar con cartulina o papel negro De los dos lados Y ahora entonces que ya lo tenemos forrado Vamos a hacer dos pequeños cortes De cada lado Así Que por ahí es donde vamos a pasar las banditas elásticas Las pasamos de un lado Tiramos y la ponemos de lado De esta manera Y ahora podemos entonces decorarlo Por ejemplo, yo le voy a poner el fantasmita Y un par de corazones Ya lo tenemos listo para ponerlo después dentro de la cajita Vamos a tomar el papel de seda Las dos hojas La naranja y la negra La vamos a doblar varias veces Y vamos a hacer cortes Así Porque lo que vamos a hacer con esto Es papel picado Especial para Halloween En colores negro y naranja Va a quedar re lindo dentro de la cajita Y ahora entonces cortamos En pequeños trocitos Pequeñitos, pequeñitos Hemos decorado entonces un poquito la caja Le hemos puesto algunos murciélagos Algunos corazones Y así es como nos ha quedado Por dentro y por fuera Vamos entonces ahora a poner El trocito de cartón dentro Ya hemos hecho los agujeritos A cada lado en la caja Y ahora pondremos dentro Lo que queremos regalar Que pueden ser golosinas Puede ser un pequeño regalito Recuerda que no debes llenar Más de la mitad de la caja Porque si no el cartoncito No daría vuelta dentro Podemos poner algunas areñitas Y entonces Aquí tenemos una más grande Ahora entonces vamos a tomar El cartoncito Y vamos a cortar por la mitad Las dos banditas elásticas La cortamos así Justo por la mitad Con la tijera Y vamos a pasar Los dos trocitos Por los agujeritos De un lado Lo tenemos hecho Más o menos A un centímetro De la parte de arriba De la caja Hemos hecho los agujeritos Simplemente con un punzón Puedes hacerlo con una tijera Con la punta de una tijera Así Estiramos Para que quede bien parejo Y entonces ahora Lo vamos a atar En la parte de abajo De la caja No te preocupes Porque esta Las banditas Van a quedar cubiertas Después Por la cinta Con la que vamos a atar La caja Entonces esto No se va a ver Hacemos un nudo Por debajo Lo estiramos Más que puedas Tiene que quedar Bien tirante Y ahora vamos a cortar Lo que sobra Ahora entonces Vamos a darle Varias vueltas Al cartoncito De esta manera Como ves Tiene que poder Moverse dentro De la caja Por eso te decía Que no debes llenarla Demasiado con los regalitos Lo vamos a ir Retorciendo así Bastante Y ahora vamos a poner Encima Papel picado Con algunos De los Adornitos estos De día de los De día de Halloween O día de los muertos Como ves Yo acá tengo Algunas calaveras Y calabacitas Y murcieladitos Todo esto Es lo que va a saltar Cuando abramos la caja Podemos poner Algunas de las arañas Y tenemos que cerrar Con mucho cuidado Que no se nos vayan A escapar las cosas Que no se nos vaya A dar vuelta El cartoncito Lo podemos sostener Con un lápiz Y entonces Ahora cerramos La cajita Así Con mucho cuidado Perfecto Y ahora sí Ponemos la cinta Y latamos Le hacemos Un lazo Y ya la tenemos Terminada Aquí fue fácil Entonces ahora Cuando la abrimos Vamos a ver Lo que pasa Que sorpresa Se va a llevar Nuestro amigo Que chuli Salta todo Lo que habíamos puesto Arriba del cartoncito Esta es entonces Nuestra idea de hoy Una cajita Explosiva Para Halloween La puedes rellenar Con lo que tú quieras Y como ves Es súper fácil de hacer Espero que la idea Te haya gustado Que me dejes tu like Y que compartas Este video con tus amigos Ya nos vemos en la próxima Aquí tienes otras dos ideas Para hacer regalitos En Halloween Pequeñas sorpresas Súper económicas Y súper divertidas Haz clic en cualquiera De los videos Para verlos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!